que lo narró así en directo. Para llorar, perdónenme, con la bala, en la corrida de Morales, en la jugada de todos los tiempos, para el rilete cósmico, que se puede desalivirte, para dejar el chaleño tanto inglés, para que el país sea un puño apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Diego, Diego Armando, Marabona, gracias Dios por el fútbol, por Marabona, por esas lágrimas, por este Argentina 2, Inglaterra 0.